Bueno, estamos mostrando los espacios donde realmente está reflejada la Navidad y como no, no podía faltar nuestro restaurante, uno de los preferidos, que es el restaurante Soriluna, por todo en sí, por el lugar y por supuesto por la cocina de Daniel Cossat, que lo tenemos aquí y volvemos a hacer un avance de lo que van a tener en Soriluna para estas Navidades, nos referimos a esos menús exquisitos preparados con el corazón de un gran chet. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, bien, bien, muy bien. Ya la fiesta, ¿ya todo preparado? Estamos preparando, estamos preparando. Y bueno, ya hoy empezamos presentando nuestro vino del mes que inclusive va a estar con nosotros en la Noche Vieja, que es un Marqués Concordia, un Rioja, un Reserva, acompañando todo este mes. Y bueno, preparándonos para la Noche Buena, primero, en las Navidades. El día de Navidad tenemos un gran buffet, como todos los años, ya que es un clásico. Y despidiendo el año también, con una fiesta acorde. Menudo compromiso, Daniel, porque imagínate que tienes que hacer un menú que nos haga recordar un año, pero bueno, y también nos haga pensar que el siguiente año, ya el año que entra, sea también un año bueno. Y esto va a estar de tu mano, porque va a llegar a los corazones, al paladar con tu gastronomía. ¿En qué has pensado para esta ocasión? Bueno, este año en particular ha sido muy bueno. Y va a estar reflejado en esta cena que hacemos. Nosotros presentamos una cena con siete platos diferentes, con una entrada, bueno, un cóctel de bienvenida, por supuesto, con canapés diferentes. Luego tenemos una entrada, una crema de necoras, para ir entrando en calor. Seguimos con un tatín, le llamamos nosotros de foie gras, con manzanas caramelizadas. Luego tenemos un solomillo de ternera blanca, con salsa de vino cabernet Sauvignon. Y luego un pescado, que es una lubina salvaje, un lomo de lubina salvaje con verduras de raíz estofadas, y con una salsa de champán. Terminamos con un bombón de limón, de chocolate y limón. Y bueno, y a esperar a las doce. Claro que sí, para quebrada, pues bolsita de cotillón para cada uno, el baile que no puede faltar, y bueno, pues todo lo que es una fiesta. Como todos los años, la gente disfruta un montón, se divierte muchísimo, baila hasta cualquier hora aquí, no tenemos límite. Y bueno, que esperando que en el 2014 sea mucho mejor que este también. Por lo menos igual para nosotros. ¿Cómo resumiría el 2013 para Sor y Luna? El balance del año ha sido muy positivo, muy bueno, seguimos creciendo, creciendo en clientes, en amigos, siempre trayendo cosas nuevas en cuanto a nuestras cenas temáticas, y creciendo, como te digo, la verdad que muy contentos, muy contentos. Bueno, realmente tienes una clientela muy selecta, además de muchos países aquí, podemos encontrar con rusos, alemanes, ingleses, españoles. ¿Cómo consigues atraer? Pues cada nacionalidad tiene sus gustos, tiene sus costumbres, ¿y cómo has conseguido reunir a tantas nacionalidades en tu restaurante y que le guste a todo tu comida? Bueno, nosotros nos basamos siempre en la cocina internacional. Siempre, nunca traicionando lo mediterráneo, hay productos frescos, productos nobles, y la gente en realidad viene a nosotros a probar nuestra comida. Tratamos de no defraudar a nadie y respetando nuestros sabores, pero en realidad, bueno, hacemos nuestro estilo de cocina, que es un poco tradicional, un poco de vanguardia, mezclamos ahí, tratamos de incursionar en cosas nuevas, pero sobre todo es una cocina internacional. Lo importante son los sabores y el producto, que sea muy bueno. Y para finalizar, Daniel, me gustaría que dieras un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Bueno, les deseo a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, a todo el mundo que nos está viendo, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y como decía antes, que sea mucho mejor que este 2013 o por lo menos igual. ¿Qué te parece si brindamos con este gran vino por una feliz fiesta para todo el mundo? Feliz Navidad, Daniel, a ti y a todo tu equipo. Hemos hablado con el arma de la cocina, del restaurante, con Daniel Cosa y ahora hablamos con el arma de la sala, que es nuestra querida amiga Isabel Domínguez. Buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Con la chispa de Navidad, ¿no, Isabel? Sí, ya preparados, preparados, con nuestro árbol, decoraciones, menús, con todo. Ya nos ha hablado, Daniel, de la gastronomía tan exquisita, de los platos también cuidadosamente cuidados, para que finalicemos bien el año y lo empecemos más que bien. Pero fíjate que también los vinos son muy importantes, también en la fiesta, la gente quiere también tomar unos vinos buenos. Bueno, durante todo el año se han hecho, pues, cata, maridada, con vinos todos buenísimos. No sé qué vais a elegir para esta ocasión. También me gustaría, este que estamos tomando, que me ha gustado mucho, y, bueno, pues también que me lo definieras y a ver qué propuesta para esta fiesta, para acompañarla con este menú exquisito, vais a tener también, Isabel. Sí, pues, claro, nuestros vinos son importantísimos en las cenas. Hoy estamos probando este, Márquez de Concordia, buenísimo. Es un tempranillo de Reserva 2007. Es el vino que hemos elegido para todo el mes de diciembre, muy especial para Navidad. Es un reserva exquisito y es el que va a acompañar todos nuestros menús navideños. Obviamente siempre tenemos nuestra carta abierta, que otras personas quieran probar otras cosas. Vinos del Mundo, de Rivera del Duero, de Castilla, en fin, de Toro, que hay vinos buenísimos también. En nuestra carta hay un poquito de todo. Y de blanco hemos elegido un Sabiñón Blanc, porque es una uva que a la gente en general le gusta muchísimo, y para acompañar los platos navideños, los pescados, los caldos. Es un vino que pega mucho con las pastas. Y tenemos de blanco, es un Sabiñón Blanc 100%, de Rueda, que son nuestros mejores vinos españoles blancos, son de los mejores de Rueda, Vega de la Reina. Así que nada, aquí les esperamos a probar nuestros vinos. Hoy es la presentación de este. Dentro de poquito, el día 20, haremos una fiestecita sorpresa. Lo vamos a... se publica en estos días. Eso es lo... soy los primeros en saberlo. Sí, que Daniela hará un menú especial y vamos a poner estos vinos. Y va a ser una fiesta sorpresa con rifas. Dentro de las sorpresas habrá una cena que Soliluna pondrá dentro de las rifas. Y música en vivo. Pero como es sorpresa, no digo todavía que... exactamente. Pues claro que es muy importante. Las noches temáticas, siempre vamos a recordar con esa música. No, Isabel, cuéntanos un poquito el repaso, un repasito de la música que vamos a escuchar con estas cenas. Sí, bueno, todo el mes de diciembre tenemos nuestros cantantes que ya son de la casa de Soliluna. Pablo Petri, que es muy conocido aquí en Marbella. Y Thierry Deluce, que es un francés que canta precioso. Los dos tienen estilos diferentes, pero animan mucho. Tanto los domingos como nuestras noches de Navidad. El 25 de diciembre va a estar una animación... Pablo Petri va a estar toda la noche... Todo el día, perdón, que es un brunch. Empezamos a la una y va a estar todo el día música en vivo. Y el 31 de diciembre, la nuestra cena gala. También música en vivo toda la noche. Y luego ya en enero, Los Reyes. Este año del 5, precisamente, cae en domingo. Haremos un brunch súper especialísimo de brunch de Reyes. Con música en vivo, así que por la tardecita, todo el mundo a bailar. Y esperamos de pasarlo muy bien, que sea una buena fiesta. Y luego ya en febrero, esperamos que podemos hacer un tango. Estamos esperando a nuestros bailarines de tango, que son los mejores de la costa, Diego Arias. Y si ellos se liberan de unas cosas que están haciendo en Málaga, porque son súper buenos y están súper ocupados, haremos un tango. Y si no, ya inventaremos qué hacer. Y cómo vamos a venir, que somos así, a este restaurante, a esta casa tan linda, pues iremos dando la noticia según vaya transcurriendo. Y ya para finalizar, Isabel, cómo no, un mensaje navideño, que estamos ya en víspera. Bueno, pues de verdad, de todo corazón, lo que le deseo a todo el mundo es salud, lo primero, que es lo principal para ir adelante, que estén cerca de sus seres más queridos y que lo pasen muy bien. Y todo lo mejor para el año nuevo. Que todo se arregle para todo el mundo y que sean muy felices. Pues muchas felicidades también para ti y los tuyos, Isabel. Hacemos un brindis por esta fiesta y para todo el mundo. Feliz Navidad. Gracias.